Saludos amigos de Jairo Comenta Deportes, suscríbase, activa la campana de notificaciones, comente, dele like a todos nuestros videos, pero sobre todo recuerda compartir para que todos puedan disfrutar del huasacaqueo, del huasacaqueo de Jairo Comenta Deportes. Muchas cosas interesantes. Señores, este video es bien importante y interesante porque básicamente hará un resumen, ya que estamos en la recta final de la MLB y hay muchas cosas también en el clásico y varias comparaciones que se han hecho. Y en la recta, por la división básicamente de la americana, de quien será el más, de lo más valioso, está Aaron Young con Paul Gorshman. También está Otani con Nolan Arenado, está Jordan Álvarez con Manny Machado, Aaron Young obviamente de los Yankees, Joe Botani de Atlanta y los otros nacionales de San Luis, Machado de San Diego, Bainer de Houston, José Ramírez y Austin Reeling de Atlanta, Rafael Davis de Boston con Freddy Frickman de los Ángeles Doyle y básicamente ese es el match que hay, la competición de la americana, el match de la MVP de la americana versus la nacional. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién cree que va a ganar, señores? ¿Quién? ¿Quién cree que va a ganar, señores? Es interesante eso Está muy interesante De quién sería el posible Ganador De estos señores Señores Salió un frente a frente Entre Alex Rodríguez Y Albert Pujol En su carrera por la MLB Básicamente Albert Pujol 693 Horrones, Alex Rodríguez 693, 96 Horrones Heath tiene 3.015 Alex Rodríguez, Pujol tiene 3.359 Impulsadas tiene Alex Rodríguez 2.086 Y Albert Pujol 2.188 Anotadas 2.021 tiene Alex Rodríguez Y Albert Pujol Tiene 1.898 En Errard Tiene 117.6 Alex Rodríguez Pujol 100.7 Hoy pues Tiene 140 Alex Rodríguez Y Pujol 145 Juegos de estrellas Alex tiene 14 Pujol 11 Y ambos Tienen 3 MVP Y esto Corrió mucho Y mucha gente Decía Criticaba Que porque lo comparan Si Alex Básicamente no ha jugado Limpio Y si ha ido Básicamente como Ese Ese fogueo A través de las redes Todo el mundo sabe Que De una vez Empiezan a sacarte Que no Que tú no has jugado Limpio Que esto Que lo otro Y señores Vemos que hay Albert Pujol Que va a rumbo A 700 Señor Hay que darle juego A Albert Pujol Hay que darle juego Ponerlo A jugar Porque de verdad Que Que sale Que lo dejen jugar Una vez Que lo que es Sale Que lo dejen jugar Oh Oh Venga acá Señor Señores El team usa Para el World Classic Baseball Para el World Classic El team usa Tabek Ahí Tabek Maitrao Harper Brian Harper Estory Anderson Arenado Josh Min Mullins Alonso Y Real Muto Señores Básicamente Son los que han Confirmado Que van a participar En vaina Todavía Piche No 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 he visto Que han puesto Pero señores El team usa Y ya Las cosas Se están apretando Para lo que es El clásico Señores Para lo que es El clásico Las cosas Se están apretando Bien Bien Vaina Señores La gran interrogante Que ha surgido Que ha surgido En estos días Es De 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 cuál será El mayor Contrato Cuál será El mayor Contrato Entre Juan Soto Entre Juan Soto Vladis Guerrero Junior Y Rafael De De Señores Y Dice aquí Uno Si Julio Vale 210 Con 400 Turnos En las costillas A Juan Soto Tendrán que darle Un porcentaje Del equipo Junto Con Un contrato Asegurado Muchos dicen Carita Entre esos tres Hay dinero Para pagar La deuda En el país Dice uno Aquí Quien será el próximo No sé Pero si siguen así Será el Contrato más grande Juan Soto Mucha gente Da Juan Soto Con el contrato Más grande De la historia Podría convertirse Todavía Soto No No Vaina Pero señores De que le darán Una moñota De que le darán Una moñota La darán Muchos dicen Que Vladis Otro Deber Soto Y Carita Soto Deber Soto Los tres El siguiente En el siguiente orden Deber Vladis Y Soto Oye como no están dando Yo creo que Soto Será mayor que ellos Después va Vladis Y para mí después Deber Hay que ver Pero señores Eso se pone Tan interesante Real Pero nada Señores Los dominicanos Con posibilidad De premios En grandes ligas Sale aquí Rodríguez Ramírez Deber Y Alcántara Suenan Para los premios Del fin de temporada Dice Cuatro dominicanos Tres de la liga americana Y uno de la nacional Harán Ruidos Por los premios Que se otorguen Al final de la temporada De grandes ligas En su versión 2022 Dice aquí Los números Que tiene José Ramírez De los guardianes De Cleveland De la liga americana Los pone Entre los que están Purseando Para el premio Del jugador más valioso El único De ese conjunto Con mención Para que se otorga Un reconocimiento Por su labor En esta campaña Luego de la jornada Del 26 de agosto Ramírez batea Para promedio De los 83 Sin empujada 69 anotadas 25 honrones Y líder en dobles Contra 37 En su trayectoria Está también Aaron Young De Nueva York Y Sean Jotani De la liga americana De los ángeles Quien Por su múltiple uso Lanzador Bateador Designado Siempre es un rival Considerado Con su posibilidad De voto Para el premio En esta Está el antesalista Rafael Deves De los medias rojas De Boston Que también está En una gran temporada Lleva 65 vueltas Remolcadas 25 honrones Promedio de 300 130 hits En 433 Turnos oficiales Con 33 toros A pesar de que se ven Las estadísticas individuales La posición De los medias rojas Hablo muy bien A favor del dominicano Dice aquí El novato millonario Julio Rodríguez Al dinero central De los medias rojas Tiene el número Para llevarse El premio El novato del año En la liga americana Es el mejor Entre los nobles Con esta gran Horrones Batea para promedio 267 168 hits En 424 turnos 19 dobles 3 triples Y 20 bases robadas Con 64 vueltas Remolcadas Su oportuno bateo Y defensa Se considera claves En la ruta Desear a poner fin A su sequía De presencia En la postemporada El lanzador De derechos Sandy Alcán De los Mali De Miami En la liga nacional Presenta números Que son Poderosos Para el premio De Sayon Del viejo circuito Encabeza De las grandes ligas En el link Con trabajador Con 176.2 Su efectividad Es De un promedio De 43 carreras Limpias 130 hit 9 honrones 157 ponches Y 44 transferencias Señores Básicamente Los dominicanos Estamos Dando la batalla Ahí Y ojalá Señores Ojalá Que Demos esa pampara Ojalá Que sí Ojalá Que sí Que demos Esa pampara Para Buscarnos Ese moñongo Para buscarnos Esa moñota Y toda esa Baila Pero nada Vamos a ver Qué pasa Señores Suscríbanse Activa La campana De notificaciones Esto es Jairo En los Deportes Bye bye